Hola, soy Chepe Carlos de ALSLV Hoy les quiero compartir algo como pueden compartir su código de manera fácil y rápida por línea Tal vez lo mandé a este link porque les he pedido que me paguen su código antes de poder ayudarlos O tal vez otra persona le ha pedido lo mismo que hagan para que sea más fácil poder ser su ayuda La cosa es que mandar tu correo en el chat, ya sea en Facebook, en Youtube, en Discord o en Telegram es horrible No podemos ver o manejar de manera tranquila donde empieza y termina cada bloque del código Y cuando tengamos que decir en qué línea está malo, no podemos decirlo porque no dicen en qué línea está intentado Y también lo modifique si hay que mandarlo de nuevo y repetirlo Si mandas correos, es muy mala idea o opta a otra información La mejor manera es usar un sistema versionado Si tu proyecto es grande, por favor usa Git para poder hacer esto Link en la descripción de cómo se usa Git Pero si quieres mandar un código corto y rápido, hoy te voy a mostrar cómo se usa Git Que te va a permitir copiar tu código, pegarlo, mandarlo a mí o a otro amigo y poder conversar sobre ese código Y si lo modificamos, vamos a poder ir ayudando las versiones fácilmente para un archivo pequeño Esto no es para tu proyecto que es grande y completo y genial Esto es para un archivo que queremos conversar los dos de manera más tranquila y fácil usando Git Vamos a necesitar para esto una cuenta en GitHub para poder hacerlo Y nos vamos aquí en la parte de arriba Le da clic acá Si invito a mi curso de Git, puedes crear aquí un nuevo repositorio Lo que vamos a hacer nosotros es crear un nuevo Git Le da clic acá Me manda a la página donde arriba aparecen los Git que he hecho yo Que he compartido o he trabajado con otros compañeros Y aquí me deja poder escribir un título a este Git Le puedo poner nombre de archivo Recomiendo poner atención con la que ustedes están trabajando en su lenguaje Para que el sistema automáticamente lo detecte y lo coloree o le dé diferente indentado especial Ahorita voy a subir un ejemplo de Python porque le he puesto que termina con .py Aquí pegaría yo mi código Si tiene múltiples archivos, también pueden darle aquí abajito Añadir otro archivo, si fueran dos o tres Si es un proyecto real que están trabajando y haciendo un montón de cosas Y pidiendo ayuda a gente No lo hagan en GitHub, háganlo en GitHub normal Este es más que todo para un solo archivo En el cual quieren compartir o que le ayude alguien más Pero como ven, los colores están indentados Y le da un pequeño formato Y aquí abajo yo puedo darle yo crear el Git Puedo escoger que sea público O que sea privado para que todos puedan manejarlo Voy a mandar que sea público Para que yo pueda compartir este código con otras personas Ahora se crea un link único para este Git o código Que yo puedo compartir con alguien más como mi persona O alguien que quiere que les ayude Yo comparto esto por alguna red social Digamos, me voy al Discord, dar eso de ver Y pido, digo ahí que necesito ayuda Y pego el Git Y si alguien entra a este link Va a llegar acá Y va a poder ver el código de manera más ordenada Y te va a poder decir Mira, en la línea tal tenés un problema En la línea tal tenés otra cosa que puedes mejorar Si tú sos el dueño del Git También podés editar el código Porque tienes que agregar algo O una función está equivocada Ponerse el conector a MQTT Yo lo puedo actualizar Y el link sigue siendo el mismo Y aquí en la parte de arriba Va a aparecer cuántas revisiones o modificaciones hemos hecho Por si hemos ayudado a tu código a ir mejorándolo Tú puedes ir mejorándolo poco a poco aquí Y podemos ir conversando y versionando Este único código Aquí aparece que cambiamos esa A Que le puse suscribirnos Conectando a Con MQTT Y aparece que ahora lo hemos hecho En cualquier momento Perfecto, con esto Tenemos que necesitar saber Para usar Git Mándame tu código Para que pueda empezar a ayudarte Y a trabajar con la comunidad Y también si alguien más te mandó este link Es porque quiere ayudarte de manera real Pero no es bueno solo pegar tu código en el chat Empecemos a programar de manera correcta Para desarrollar Si quieres aprender más de Git Por favor vea el link que está en la parte de abajo Para que empece O entra en la página que está aquí en la pantalla Soy Chepe Carlos de ALSLV Empiezo a crear proyectos con Git Nos vemos en el próximo proyecto En un próximo video Adiós